Buenas noches por las mañanas, de nuevo cuenta frío, ya lo sabemos, salimos temprano de casa, hay que abrigarnos bien. Avanza la jornada, sale el sol, la historia se torna diferente, pues esperamos que el ambiente templado o cálido esté dominando durante las tardes de todo el fin de semana, con una baja o prácticamente nula probabilidad de precipitación. Esto se mantiene latente en la mayor parte del territorio nacional, continúa un poderoso anticiclón que justamente se encarga de generar este incremento en los valores máximos, a pesar de que estamos en el invierno, bueno, todavía nosotros con temperaturas altas, 25, 26 grados para esta tarde, en la Ciudad de México parcialmente soleado, ya nos vamos a tener que quitar ese suéter, esa chamarra, ya no se necesita, después ver la noche vuelve a bajar el valor, esperando 15, 16 grados con un cielo despejado. El próximo sábado, el domingo, cielo parcialmente soleado, medio nublado, mínima de 9, máxima de 23 a 25 grados, va a bajar un poco la temperatura máxima, sin embargo, sigue siendo un ambiente templado incluso para el próximo lunes, esperando 23 grados y parcialmente soleado. Para el Estado de México, en Ecatepec, Texcoco, en esta Chalcotlanepantra, Naucalpan, cielo despejado con temperaturas máximas que van entre los 23 y 24 grados con este ambiente templado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que tengan un maravilloso fin de semana, cuídense mucho.